Bueno, Magui Correa nos convoca nuevamente. Tenemos como un móvil musical, Magui. Adelante. Sí, no es viernes, pero yo ya estoy moviendo todo el cuerpo porque me estoy preparando para el próximo 17. En realidad sí me invitan a ir porque ya me quedé sin entradas por no haberla sacado a tiempo. Y si no, voy a tener que ir el 23 a la Antel Arena porque ya verán que estoy con los chiglines de Maramá que están felices. Vienen de llenar dos Grand Rex en Argentina y esta es la primera oportunidad de reencontrarse con el público uruguayo, ya se los habíamos contado. Y de hecho les dije, van a terminar haciendo un show más el 24, tempranito en la tarde, en la previa de la Nochebuena. Agustín Casanova, comanda y el resto del equipo también los Agustín, Martín, Pablo, Matías, todos. Hola, buenos días, buenas noches. Muy contentos, muy contentos. Acá arrancando los preparativos, en realidad hoy tenemos ensayo y también tenemos ya mañana la prueba de sonido para hacer el show que va a estar muy bueno. ¿Qué vas ahora? Uno piensa 17, yo me lo imagino un montón de... Mañana, tipo, estamos bastante nerviosos, bastante como ansiosos de ya querer hacer nuestro primer show grande, en realidad, nuestro primer show de Maramá, porque hemos tocado acá, pero en shows más chicos o quizás en privados. Y que la gente pueda ver cómo es esta nueva etapa también. ¿Cómo es esta nueva etapa? Vamos a recordar un poco eso. ¿Por qué la figura que faltaba está acá? Arnoletti, chico, ¿cómo andas? Que también falté la vez pasada, pero bueno, esta vez me hicieron despertarme, ¿te acordás? Bien, no, estamos... O sea, es como una etapa un poquito más profesional, al menos de parte de ellos, musicalmente, está como mucho más grande el show, más importante. ¿Qué te reí, poca nota? No, porque aclaraste de parte de ellos, claro. Y bueno, tal, yo que volví a reencontrarme con todo el grupo que hacía cinco años que no estábamos juntos ni tocando, y a veces como que compartíamos cosas, pero muy cada tanto, entonces ahora como que volvimos todos. Y nada, recuperando la esencia de siempre, siendo los mismos de siempre y disfrutando a full. Sí, no, aparte no pierden esa picardía de jóvenes, adolescentes. Eterra juventud, la eterna juventud. Bueno, a ver, quedan entradas para el 23 nada más. Sí, solamente quedan para el 23, quedan muy pocas. Y nada, la verdad que es una sorpresa. Justo recién estábamos hablando atrás de cámaras que antes de que saliera la banda no sabíamos ni siquiera si íbamos a hacer uno. O sea, era como, bueno, lo hacemos, teníamos todos miedo. Y después que se llenó ya el primero, fue como, bueno, empecemos a lanzar a ver qué onda. Así que para nosotros obviamente va a ser un show especial, único, porque también es la primera vez que nosotros vamos a tocar ahí. Entonces es como que vamos a debutar en Antelariana y creemos que es un escenario que está muy lindo. Lo he visto yo de afuera, o sea, lo he visto también a otros artistas y suena muy bien. Bueno, a ver, ¿cómo se imaginan esos tres shows? Y sobre todo el primero que es mañana, el reencuentro con ese público. ¿Qué magia va a haber? Y hablando de magia, justo ahora hace un ratito estábamos hablando que va a haber alguna sorpresa, va a haber un amigo de la casa, de Canal 10, que no lo podemos decir, ¿no? Me imagino. No, porque capaz que nos cancela del último momento y quedamos pegados. Capaz que pierde Bondi y ya quedamos pegados. No, bueno, probaron muchas sorpresas y bueno, mucha explicativa obviamente, porque como decía Aus, se agotó todo rapidísimo y pensamos que, bueno, que no iba a ser así claramente. Y la gente está pidiendo un show más. Y bueno, va a tener que ser en Navidad si hacemos otra función más. No, pero la del 23 se tuvo que poner justamente porque se siguió pidiendo. Sí, sí, tal cual. Aparte no sabíamos qué fecha hacer, porque era justamente, ahora están las fiestas y es tipo, bueno, Navidad, qué onda. O sea, vienen los regalos, hacemos una telarena, el Pablo iba a seguir disfrazado con Manuel, pero no consiguió disfraz y bueno, nada. Nada, pero bien, contentos. Y esta nueva etapa que recién decían, más profesional, es el reencuentro de toda la banda, ¿cómo lo vieron arriba del escenario, por ejemplo, en Argentina, llenando dos Grand Rex? ¿Cómo se sintieron ustedes? Estuvo súper divertido. O sea, al principio pensé que capaz que, como no tocábamos un show tan grande y con tantos arregles, tantas cosas, iba a ser raro, pero nos acomodamos de toque. Estuvo divertido, estuvo espontáneo. Lo que soy de estos chiquilines. ¿Qué hacen? ¿Qué hacen? A ver, ¿qué? No, le estamos motivando a Tincha atrás de cámara para que hable y que... ¿Por qué es el vergonzoso de la banda? No, Tincha, es el más vergonzoso de todos. Hablo muy poco. Bueno, pero por eso, pero yo quiero que todos los televidentes los vayan conociendo un poco más. Porque Agustín, obvio, además de Bot Talent, la voz el año que viene, una cosa que... Acá para. Así que, bueno, hoy vamos a ensayar a full para mañana y vamos a ver qué pasa. Esperemos que todo esté lindo. Bueno, y a ver, por acá, lo último. ¿Tenemos alguna novedad? ¿Un nuevo tema que se va a presentar? ¿Por lo menos adelantar un poquitito del show de mañana? Claro. Ah, ¿se olvidaron de eso? Me acabo de enterar que hay ensayo hoy, así que... No, que me acabo de enterar que hoy ensayamos, así que, bueno, feliz por eso. Y sí, hay un nuevo tema que salió ayer, ¿no? Sí, ayer. Así que, bueno, re bien, porque la gente es súper contenta. Se llama Nunca Más y, nada, muy feliz por eso. Y, nada, está... Aparece Luis Suárez. Sí, aparece Luis Suárez, obvio, sí, sí. Pero, nada, no sé, eso. Yo pregunto, ¿hay chances? Yo sé que desde mañana ustedes son artistas profesionales, pero yo les digo, por ejemplo, despedirnos con ese pedacito de la canción que aparece Luis Suárez. ¿Eh? ¿Se puede? ¿Eh? Nunca Más, ya no quiero verte nunca más. Te deseo suerte si tú te vas, si tú te vas, si tú te vas. Muy bien, un aplauso para usted en casa, ¿no? Bueno, chiquilines, el mayor de los éxitos en estos nuevos shows, en ese reencuentro con el público. Mañana va a explotar adelante la arena. Les cuento que ayer estuvo este... Divino. Divino, divino. Así que, bueno, los preparativos que sean todo un éxito, los shows más y, bueno, la gente invitada para el 23, que todavía quedan entradas. Ticantel, 21 horas. Sí, exactamente, Ticantel. Pueden sacar las entradas ahí, también las pueden sacar en boletería. Pueden... Solamente queda para el 23. Quedan pocos lugares, así que si van a ir, es un... Solo para la familia, ¿no? Me han regalado, sí, es un show para toda la familia, mucho porcentaje de niños, sobre todo. ¿Y vas a ir? Calculo que vas a ir. Sí, yo creo que sí. Sí, yo creo que tenés que ir. Si me invitan, voy a ir. No puede ser que el único lugar donde nos veas es acá, adentro de este lugar. Así que, así que nada, vayan, porque realmente va a ser un show muy divertido. Nos vamos a bailar todo y a cantar todo. Bueno, suerte no les necesitan éxito en todo lo que sigan emprendiendo y no pierdan esa esencia divertida que tienen de eternos adolescentes, me encanta. Se aburriríamos. Gracias. Bueno, compañeras, nosotros nos despedimos desde aquí con Marama, que se presenta, como ya lo están viendo así en gráficos, los próximos días en el Antel Arena. Siguen ustedes.